Hola chicas, hola chicos Bueno pues hoy os traigo las compras que hice en Valladolid Son compras de Primar, Primor, Kiko y Sephora Bueno pues empiezo por Primar Me cogí bien arrugadísima porque La dejé en la bolsa y está súper arrugada Pero me cogí este cardigan Es súper amorosito Es una chaquetilla sin botones Para poner así por encima Y bueno, manga larga, es bastante larguita Y me encantó, me gustó muchísimo El color de cara a la primavera Y me parece chulísima Es la talla L Y su precio 12 euros Y luego me cogí esta otra Que es ya para esta época Es con esta mano Esta manga toda Que cae, que viene entera Viene sin cuello Y bueno pues es también Muy agradable Me gustó Y también talla L Y también talla L 12 euros Lo siguiente que me cogí Para poderme traer todas las compras que hice Fue este bolso Me ha encantado Es un bolso de viaje Muy 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 interesante Está muy bien El tejido O sea el material Es un material Imitando piel Pero muy fuerte Trae su propia asa Para llevar colgada Y la verdad que me ha gustado Un montón Y bueno me traje aquí Todo lo que yo había comprado Algunos regalos Y bueno vino genial Y este me salió en 18 euros Luego ya cada una estuvo mirando Lo que le apeteció Estuvimos por allí Pues chipoteando Y encontré Estas manoplas De ese tejido Con el que Bueno pues te desmaquillas Sin necesidad Más que de agua Yo para eso no las uso Pero me encanta Para lavarme la cara O para Retirar mascarillas Para eso si me gusta Y vienen tres Tienen muy buena pinta Y su precio Tres euros Luego me cogí No me cogí más Porque no podía venir cargando Con todo Pero me cogí Los algodones grandes De De allí De primar Que yo no los uso Para desmaquillar Pero lo uso Para limpiar Por ejemplo Cosas de maquillaje Con alcohol Para Limpiar los metacrilatos Y lo uso mucho También en el Botiquín Me encanta Para el botiquín Son de algodón puro Trae 80 piezas Y cuesta Dos euros Así que Genial Luego encontré Estas lamparitas Led Que me parecieron Ideales Para colocar En la parte De arriba De los muebles Dentro del vestidor Me parecieron Muy interesantes Hay una Que la abrí Y le metí Las pilas Van a pilas De las pilas Finitas Las pequeñas Nunca me acuerdo Como se Enumeran Las que son Pequeñitas Finitas Y Son genial Y fijaros Da muchísima luz Se aprietan Se aprietan Se aprietan Y da Muchísima Muchísima luz Así que Me parecieron Súper interesantes Cada pack De dos Fueron tres euros Y me traje Tres packs Que yo creo Que me dan Bien Para todos Los muebles Allí En el vestidor Encontré Estos cepillos De dientes Que me parecieron Súper interesantes Son cinco Pero lo que me ha gustado Es que traen El limpiador De lengua A ver si lo veis Por ahí Traen el limpiador De lengua Y me han parecido Muy chulos Hay que probarlos A ver que tal van Me da la impresión De que Tienen dureza media Y bueno Pues son cinco Por un euro Que están Súper bien Y como A mí me gusta Tenerlo siempre Las cerdas Protegidas Y tapadas Pues encontré Este pack Que de cinco También Que bueno Pues tenía Los mismos colores Que los cepillos Así que Son también Cinco Taponcitos Y un euro Que está muy bien Y luego Por último Primero No compré Muchas más cosas Por último Encontré Estos Estos packs Que traen Toallitas Desmaquillantes De ojos Sabéis que Me encantaban Las de Sephora Pero no sé Por qué Las han retirado Venían individuales En monodosis Y eran fantásticas Me gustaron Muchísimo Pero cuando las Descubrí Ya las retiraron La siguiente vez Que las fui a buscar Ya no estaban Bueno pues esto Trae Trae dos paquetitos De treinta piezas Cada uno Y su precio Uno cincuenta Me pareció Súper bien Hay que probarlas A ver que tal van Y me traje Dos paquetes Si no valen Para eso Pues valen Para desmaquillar Probitas Y tal Bueno pues esto Fue lo que me cogí En primar Como veis No he sido Muy mala Luego nos fuimos A Kiko En Kiko Nos llevamos Una sorpresa Porque la chica Que nos atendió No me acuerdo Tu nombre Corazón Lo siento Esto Al no apuntarlo Yo mi cabeza Después de unos días Y ya han pasado Una semana Pues no Me acuerdo Pues esta chica Esto Se quedó mirando Para mi Se sonrió Y me dijo Tú eres Luchi Yo te sigo Y era una chica Que me seguía En los vídeos Así que Nena Te mando Un besote Y muchas gracias Por la buena atención Que nos has dado También la chica Que luego estaba en la caja Era encantadora También Así que Un besote Para las dos Bueno pues en Kiko Nos enseñaron La nueva colección Y bueno Yo me cogí Dos cositas De esa nueva colección Por un lado Me cogí La crema Que es hidratante Y dice Nos dijo la chica Que era fantástica Me hizo allí una prueba Y me pareció Súper hidratante Viene muy bien El tarro Muy mono Bueno ya sabéis Que Kiko Cuida mucho La estética Y es muy bonito Es hidratante De rostro Trae 40 mililitros Que los vi por aquí No sé si lo veréis Porque como viene en dorado Igual no lo veis Y su precio Es de 22,95 Allí me gustó mucho Y así que La probaremos Y os digo Tenía Esto Un clutch Muy bonito Pero tengo tantos neceseres Que tampoco Lo que sí me llamó la atención Fue esta paleta Es una paletita Bueno Es esta A ver si la leís Porque como viene impresa En dorado Yo creo que no se lee mucho Esta era la 02 Y había dos Creo El envase Es este Es como aquel rojo Que habían sacado Que era muy bonito Esta vez Es en verde menta Muy guapo Y es que la paleta Me llamó muchísimo La atención Fijaros Que bonita Y que yo Es muy yo Tengo ganas De hacerme un look Con ella No me hice hoy Este look Lo hice hoy Para ir a trabajar Y ahora ya es de noche Y no lo hice Con esta Para enseñarosla Sin usar Trae Bueno La famosa esponjilla Que a mi me vale Para hacer pruebitas Y aprovechamos Ya que la tenemos Y queda para las 4 Vamos a hacer pruebitas La que es purpurinosa Es mucha purpurina Es purpurina prensada Y se desmorona mucho Eso allí No lo vi Pero bueno Es preciosa Es muy muy bonita No se si le veis Ahí Ahí la ves El tono Doradito que tiene Es muy bonita Creo que una vez puesta No se va a caer Por si acaso Se le pondrá Uno de los pegamentos De esto Pero fijaros Que desmorona mucho Ahí Las otras en cambio Tienen pinto De ser sequitas Y estas son Las otras 3 La más clarita La que se ve aquí No se si la veréis Es ideal para Iluminar el arco De la ceja Y los otros Para hacer las transiciones Y este Para el párpado Móvil Es una paleta Para hacer Un look completo Las otras No son nada Nada Polvorientas Fijaros Queda muy bien Pero esa Es purpurina Prensada Pero no demasiado Prensada Es bastante purpurina De todas formas Queda preciosa Me parece Muy bonita Y bueno Ya haremos Un look Con ella Así que esta Es la paleta Que me cogí Y su precio Fue de 15,95 Me encanta Y eso fue Lo que me cogí En Kiko Ya veis Que no he sido Muy mala Luego pasamos Ya no os lo puedo enseñar Y luego pasamos Como no Por Sephora En Sephora También me compré Solo dos cositas Por un lado La base de maquillaje De Skin Naked De Bueno De Urban Decay Ya sabéis Que la mía Es El Sade 4.5 Y Esto La pobre chica Estuvo mirando En mis compras Porque no sabía Yo el tono Yo la había tenido Acabé regalándola Porque con la sequedad No podía usar base Pero ahora Como os digo Estoy comprando Bases para poder Probar otra vez Que tal me va Bueno Pues se la había regalado Y Pero aquel era Mi color Y Esto La chica Estuvo buscando En mi ficha Y fue Atrás 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 Porque Con todo lo que yo Me compro En Sephora Ya podéis imaginar Se fue Atrás Atrás Hasta que consiguió Encontrarla Y era El tono 4.5 Que es el que yo quería Es una base Que me gustaba mucho Que era muy buena Pero que a mí Después se me acartonaba Por culpa de mi piel Súper seca Bueno pues Es esta Aquí en el tarro Parece muy oscura Pero no es Es mi tono Y bueno pues Trae pan Está muy bien Es muy cómoda Y trae bastante cantidad Y hay que tener cuidado Porque esta base De maquillaje Tengo entendido Que dura Solo 6 meses Así que Bueno pues Hay que usarla Trae Parece muy grande Pero trae 30 mililitros Y su precio Es de 36 euros Estaba buscando Unos polvos Que lleguen a sustituir A los de Taiburi Porque Esto Los estoy Acabando Ya han tocado Paga Bueno Me queda Pero Es decir Quería unos Polvos Que no fueran Matificantes Sino que Bueno pues Sellaran el maquillaje Y aunque no tengan Aspecto glow Por lo menos Que no Me matifiquen Y que A mi piel No le hace falta Ninguna Y lo que hace Es apagarla Y bueno pues Estuvimos buscando Por allí Y los únicos Que encontramos Y que si Dice que tiene Efecto glow Son los de Chanel Son estos Que me llamó Mucho la atención Porque A ver Una marca como Chanel Viene en su Fundita de Terciopelo La estética Me parece Bastante Feota La estética Clásica Pero no sé La mezcla de colores No me gusta mucho Este beige Con el negro Aunque no quede mal Algunas de las chicas Opinaron que era muy elegante A mi la verdad Que no me gusta Pero bueno Lo que me interesaba Es el polvo Viene así Con una Brochita Esta brochita Es de pelo natural Y esta Es una cosa Súper Súper Suave Aunque yo creo Que estas No las uso Trae su espejote Trae ahí el protector Y estos son Los polos También se pueden parecer Muy oscuros Pero no lo son Fijaros No lo son No aporta color Realmente No se ve No aporta color Y bueno Vamos a ver Si efectivamente Tiene Aspeto glow Yo aquí no le veo Brillo Bueno Que da buena cara No se si lo apreciareis Ahí Creo que no Ahí abajo Si si Yo creo que si Que lo apreciáis Pues Bueno Pues a ver Que tal Que tal van Porque tenía muchas ganas De este tipo De polvos Y su precio Es de 50 euros Que le llega Bastante Pero bueno Ya sabéis Chanel Que trae Es 12 gramos Y estas son Las dos cositas Que compré Allí La verdad Es que Yo no sé Si estará Pendiente De cierre Porque sé Que se están Cerrando Varias tiendas Y en Valladolid Creo que hay otros Dos seforas Por lo menos Uno seguro En tienda aparte No en centro comercial Y no sé Si lo estarán cerrando Porque la verdad Que estaba Bastante arrasado O sea Tenía pocas cosas Los stands Estaban medio vacíos Incluso Yo estoy acostumbrada A entrar en sefora Y la tienda Estar impecable Aquella tienda Estaba como sucia Tenía mucho polvo No estaban Las chicas tampoco Estaban muy pendientes De la gente No eran como las mías Y cuando fuimos A caja No nos dieron muestra Ninguna Dijeron que Se habían quedado Sin ellas Que no tenían Nada de nada Y bueno Pues una hizo El comentario Bueno pues habrá Que hacer Un comentario negativo En ese sentido Y tal Inmediatamente Inmediatamente En youtube Entonces se dieron cuenta De que éramos youtubers Inmediatamente Vino pues la que Debía ser la encargada Y le dijo A la chica Que nos estaba Cobrando Que nos diera Un gel De esos que son Planitos Que son unas botellas Redondas Muy planitas Un gel A cada una De las que Compramos Y fue así Como muy rápido Muy con nervios Y digo yo ¿Hay necesidad De eso realmente? ¿Realmente hay necesidad De eso? Yo por ejemplo Me dejé 68 Con 68 Con 80 Una vez hecho El 10% De descuento Y las otras Se compraron Varias cosas Así que También hicieron Su gasto ¿Es realmente necesario? No lo sé Desde luego Ahora entiendo A muchas chicas Que cuando hago Las compras De Sephora Me dicen Es que en mi Sephora Son super agrias Y super tal No sé A mí me dio la impresión De que La tienda Estaba Pues liquidando Aunque no había Ningún cartel En ese sentido Si no es así Si estaban liquidando Pues las chicas Estarán desganadas Y con Pocas ganas De De terminar Su trabajo Pero si no es así La verdad es que sí Que son secas Y agrias Bueno y aparte La tienda Muy mal atendida Para estar En un centro comercial Donde tiene Supongo Mucha gente Bueno pues Esto fue lo que me cogí En Sephora Y por último Donde sí me cogí Unas cuantas cositas Fue en Primor Que ya sabéis Que yo aquí No lo tengo Y entonces Bueno allí Estuvimos muchísimo tiempo También cada una Por su lado Chipoteando Y bueno Pues yo me cogí Un montón de cositas Lo primero que me cogí Fue este El El champú De siempre El vitamino color De L'Oreal Profesional Que esta vez Que ya viene Con el envase Nuevo Que es más bonito Que el otro Pero bueno A mi el envase Me da igual Me lo tuve que coger Por eso me reía Porque me llevé Uno de esos botes De silicona De esos blanditos Lleno de champú Para los Tres días Que pasé allí O los cuatro días Que pasé allí Y Menos mal Que lo metí En un Eceser Impermeable Porque se me echó Todito Y me pringó Todo lo que llevaba Que era el gel Y alguna cosa así De baño Así que Menos mal Así que me quedé Casi sin champú Para ese primer día Bueno pues si Quedaban los restos Pero después necesitaba Comprarlo Y Lo había en Primor Y Me costó Cinco con Noventa y seis Ahí pone Que fuera cuesta Doce y pico Pero realmente Yo El mío suele costar Nueve Diez euros Y aquí me salió Cinco noventa y cinco Que está muy bien Así Ya sé dónde comprarlo Seguramente en la web Lo tienen Así que Ya sé dónde comprarlo Luego quería Cogerme Un aceite De coco Yo me había cogido uno Pero no llegué a abrirlo Y se lo regalé A un compañero de trabajo Que tenía Unas durezas Tremendas En los codos Y se le han sacado Y está súper contento Bueno pues Me he cogido este Que es ecológico Cien por cien puro Trae Doscientos cincuenta mililitros Y me ha costado Cuatro con Noventa y cinco Me habían dado Que la llevé Una Una muestra Pero una muestra De estas grandes De Clarins De un limpiador De un jabón limpiador De rostro Me gustó tantísimo Tantísimo Lo estrené allí Y me gustó tantísimo Que me lo he cogido En tamaño original Deja la piel Súper suave Súper flexible Y me lo he cogido Viene en tubito Creo Igual que la muestra Supongo En tubito Con ese tipo de pan Y trae 125 mililitros Y su precio Fue de Diecisiete con Cincuenta Muy bien La verdad Que me gustó Mucho Es muy bueno Así que Pues me lo traje Almudena Nos recomendó Que nos cogiéramos Esta esponja De Real Techniques Que no es una esponja Fijaros la textura No es una esponja De maquillaje Sino una esponja De limpieza Para limpiarse El rostro Retirar mascarillas Y demás Así que Como ella lo recomendó Dijo que estaba genial Pues Creo que todas Nos cogimos una Y el precio Es de Seis con Noventa y nueve Luego hablé con las chicas Y les dije Que quería Una crema corporal Que fuera muy hidratante Porque necesitaba Tenía la piel reseca Por el frío Y que necesitaba Que fuera muy hidratante Y que fuera Tipo manteca Estuvimos viendo En diferentes marcas Y no encontraron Más que en esta De Body Pharmacy Es esta Trae 300 mililitros Lo pone ahí abajo Y su precio Fue de 6,95 Luego Como os digo Estoy haciéndome Con bases de maquillaje Que os he oído Hablar mucho de ella Y que Bueno pues Tengo ganas De probar Y me he cogido La HD Liquid Cover Coverage De Catrice Bueno pues Mi color El Ross Base 020 Ahí lo veis Y que es esta Que bueno Tan conocida Que la han sacado Tantas chicas Y que dicen Que está Tan tan bien Y la verdad Que salió Super barata 7,99 Y trae también 30 mililitros También en esa línea Me he cogido otra De la que he oído hablar Mucho, mucho, mucho Que es la W World De Stee Launder Yo me he cogido La he probado allí Y la San Para las chicas Pero parece ser Que como es bastante Fluida Sale bien Pero de todas formas Parece mentira Que Stee Launder Todavía haga Este tipo de panes Super antiguos O sea No panes Agujero Super antiguos Bueno Bueno Pues el precio De esta base De maquillaje Fue de 28,95 Así que Si esta Que costó 7,99 Da buen resultado Pues fijaros La diferencia Me cogí Esta máscara De pestañas Para reponer Os lo he dicho Ya muchas veces Es la Lash Sensacional De Maybelline A mi no me gusta Hablar de clones Porque yo no creo Que Maybelline Esto copie A nadie Simplemente Pues ha hecho Este tipo De máscaras De pestañas Bueno Pues es Da el mismo Resultado O a veces Incluso Mejor Me la veis En muchos looks Porque la utilizo Mucho Que la roller A pesar de que A mi me encanta La roller Esta da El mismo resultado Y su precio Es totalmente Diferente Os voy a enseñar La que tengo yo Abierta Que siempre Tengo una Y no la tenía En reposición La hay Resistente al agua También Pero a mi me gusta Más esta La resistente al agua Está bien Pero a mi me gusta Más esta Veis El bupillón Es igual que el De la roller Y hace el mismo Efecto Es super negra Levanta un montón Las pestañas Deja unas pestañas Impresionantes Y me gusta mucho Esta que la tengo Cerrada Es la Resistente al agua Es la misma Pero resistente al agua Y ya os digo Que también Es fantástica Pero a mi me gusta Más esta Yo esta la uso Más como top coat Encima Para hacerlas Resistentes al agua Pero va Genial Y su precio También es Ligeramente Diferente Al de la roller Porque cuesta 7,99 Dura una eternidad Y la verdad Que es una excelente Máscara Y por último Quería un aceite Hidratante corporal Tenía ganas de él Katy me lo recomendó Mucho Así que Me he cogido Este Que es de la marca Tai and John Trae 100 mililitros Vamos a abrirlo Es así Trae ese pan Y lo probaré Y os diré Tenía ganas De un aceitito Porque he acabado Los de la gama Natural Honey De Revlon Y que si Me van genial Y entonces Tenía ganas De tener uno Y su precio Fue súper barato 1,99 Que no está nada mal Bueno Y con todas Estas compritas Me hicieron Pues unos regalitos Una muestra De este perfume Del Escada Otra de la Muj Amuj De Cacharel Y una Libretita Que tiene muy buena pinta Con Es una libretita De sandía De un dibujo De sandía Con su bolígrafo Que yo utilizaré Un bolígrafo No es un lápiz Que yo utilizaré Seguramente Para regalarle A alguna niña Porque me parece Bastante infantil Bueno pues estas Fueron todas Las compritas Que hice En Valladolid Y bueno Pues espero Que os haya gustado Que os haya entretenido Que hayáis visto Algo interesante Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Un besito A todas Y a todos Y portaros bien Chao Chao